Al sonar los tambores, esta negra se amaña, y al sonar de la caña, va brindando sus amores. Es la negra soledad, la que goza mi cumbia, esta negra sabe mucho, oye caramba, con su follera colora, y por eso le digo, ponte nada negra, ven pa' acá, con su follera colora, como a mi negra linda soledad, con su follera colora, vayas pa' acá, como se amaña pa' bailar, con su follera colora. Al sonar los tambores. Cuando le canto a soledad, me siento yo muy contento, porque con su movimiento, inspiración ella me da, esa negra soledad, la que goza mi cumbia, esta negra sabe mucho, oye caramba, con su follera colora, y por eso le digo, ponte nada negra, vayas pa' acá, con su follera colora, vayas pa' acá. Vida en la linda soledad, con su follera colora, como a ma, como se amaña pa' bailar, con su follera colora, con su follera colora, como la goza, oye caramba, baila la cumbia, oye caramba, mi negra santa, oye caramba, vamos pa' toco, oye caramba, como disfruta, oye caramba, como la baila, oye caramba, como se amaña, oye caramba. Sonido, los pobres. Sonido, los pobres. Oye caramba, oye caramba, oye caramba, oye caramba, oye caramba. Oye caramba, oye caramba, oye caramba, oye caramba, oye caramba, oye caramba, oye caramba. ¡Gracias!